hola qué tal estás no sé si a ti te pasará para mí me resulta un incordio tener que cambiar los hilos del overlock cada vez que cambio de proyecto y no es sólo una cuestión de pereza no te creas la verdad es que tampoco puedo almacenar en casa cuatro conos o cuatro bobinas de cada uno de los colores que tengo así es que salvo cuando cosía tejidos muy oscuros para el resto de las telas utilizaba normalmente un mismo hilo una especie de blanco roto que empleaba para la mayor parte de colores si ya sé que esto hubiera hecho rechinar los dientes algunas costureras lo sé pero tengo que decir en mi defensa que las cosas han cambiado bastante y para ello me he valido de dos elementos que ahora te voy a contar comprobé que si cambiaba sólo uno de los cuatro hilos de la remalladora justamente el de esta vaga delantera que teje el áncora superior está que en mi remalladora aparece en verde está estoy marcando pues la cosa ya mejoraba bastante porque si te das cuenta en una costura abierta el revés del tejido queda oculto por tanto podía obviar perfectamente el áncora inferior que teje este bucle trasero y también las agujas derecha e izquierda que cosen estos pespuntes paralelos que también quedan bastante disimulados por tanto cambio solamente este hilo el del áncora superior quito el que tengo y pongo el otro hilo sustituto y en este punto te cuento la segunda de las estrategias los hilos para mí han sido todo un descubrimiento son unos hilos espumosos son especiales para remalladora para las áncoras superior e inferior aunque como te he dicho yo solo lo pongo en la superior es la serie multicolor de bulky lock de butterman y yo creo que en realidad están pensados para tener de punto pero es que ya verás que quedan también estupendamente en tela plana y bueno para esto que decíamos antes del remallado es perfecto porque al tener distintos tonos la bobina se adapta a un montón de colores distintos de nuestro tejido y además queda muy original y muy vistoso parecen más densos que cualquier otro hilo pero en realidad es que al ser espumoso tiene un cierto grado de elasticidad bueno pues ahora estamos remallando como te he dicho con el hilo de colores en el áncora superior y el resto son los hilos blancos y vamos a ver cómo queda mira veis que bien queda mira los pespuntes se notan muy poquito quedan muy disimulados en el conjunto del hilo claro este hilo además va muy bien esta tela tienen los mismos colores y la parte trasera con el hilo blanco en este caso de la casualidad la parte trasera es blanca también pero bueno ves una vez las costuras abiertas y planchadas pues la aunque fuera de otro color la parte interior prácticamente ni se aprecia bueno pues hasta ahora lo habíamos visto con tela plana con las costuras abiertas vamos a verlo ahora con tela de punto es decir uniendo las dos telas con un único remallado ya sabéis que según suelen recomendar casi todas las máquinas la tensión normal es la de 4 para casi todos los tejidos normales bien pues manteniendo las tensiones a 4 vamos a coser como antes cambiando solamente el hilo del áncora superior y que nos encontramos aparentemente la costura queda muy bien mantiene por dentro el hilo blanco pero que como vemos una vez planchado queda bastante camuflado vamos a dar la vuelta al tejido para ver cómo queda por el derecho vale pues aquí nos encontramos que se ven bastante el pespunte de la aguja izquierda que como recordamos era blanco pues vamos a ir al selector de tensiones y la aguja izquierda le vamos a subir la tensión medio punto lo vamos a dejar en 4 y medio de esta manera lo que pretendemos conseguir es que el pespunte de la aguja izquierda que un poquito más prieto ahí se ve y así cuando lo volvamos por el derecho el pespunte blanco ya no se nos ve y queda estupendo en cuanto al enhebrado del áncora superior la mejor forma de enhebrar más si se trata de un hilo espumoso es utilizar el sistema de nudos es decir cortar el hilo blanco que teníamos antes de que entre en el árbol de hilos hacemos un pequeño nudito con los dos cabos cortamos el sobrante ya vemos que queda un nudo muy pequeño ahí está ahora con este botón aflojo los discos de tensión para deslizar mejor el hilo y que no se trabe y luego lo saco directamente con el pedal y como puedes comprobar nuestras costuras han mejorado sustancialmente y con muy poco esfuerzo solamente hemos tenido que cambiar un hilo del overlock y eso sí si finalmente decides comprarte tres o cuatro conos de estos hilos multicolor seguro que te resuelve la papelita ya te lo digo y ahora si me permites una recomendación final si te estás iniciando en el mundo del overlock o si tienes dudas no resueltas todavía en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace a un blog y a un canal de youtube que seguro que te pueden interesar bueno pues por hoy hemos terminado como siempre gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo adiós